Me pasó todo el día con mi niña por bandera que navegando por la bahía con mi niña por bandera que navegando por la bahía se canca ahí por la bahía cerca en el paraíso de la alegría de la alegría pibica y de la alegría cuando se canca ahí por la bahía ay niña, ay cantaray por la bahía y por tiempo ay niña, ay cantaray se me dañó haberte hecho es que es paciente, es que la veo mi amiga Aurelio bailaba por la bahía y la bandera cantaba ahí por alegría se canca ahí y la bailaba luz se canca ahí y la bailaba se canca ahí ¡Gracias!